El Movimiento Juvenil Comunitario es una institución de carácter sociocultural basada en las ideas de Juan Pablo Duarte, caracterizadas por ayudar a los más necesitados. Y es que esta organización, fundada hace más de siete años, realiza distintas actividades destinadas a la juventud y a la niñez sin ningún tipo de apoyo. Ninguna de las instituciones gubernamentales nos han dado apoyo en la provincia de Sancheramire ni a nivel nacional. Todo lo que se hace, todo el quehacer del Movimiento Juvenil Comunitario se hace con los recursos propios de los integrantes, de los padres de los integrantes y de personas amigas que nos ayudan de manera solidaria. Sus miembros cuentan que la última ayuda que recibían era donada por el Ayuntamiento Municipal de Cotuí y les fue retirada sin ninguna explicación. A través de la ley de los ayuntamientos, a través del presupuesto del 4% de Educación, Salud y Género, obligamos al Ayuntamiento Municipal de Cotuí a que se nos asignara una partida económica, pero lamentablemente hace nueve meses ya que esto fue suspendido. Nosotros, bajo nuestro lema Unido para Servir, funcionamos a través de para ayudar a los más necesitados de la población, especialmente a los jóvenes en nuestra provincia. En otro orden, este grupo de jóvenes exigen al gobierno dominicano la pronta construcción de la Casa de la Juventud en esta provincia. Muy a pesar de que la ley 4900 establece una Casa Municipal de la Juventud, lamentablemente Sánchez Ramírez no cuenta con ella. Y nosotros le hacemos el llamado al Ministerio de la Juventud, que recibe un presupuesto para cumplir con la ley, a que haga lo más rápido posible una Casa de la Juventud. En la actualidad, el Movimiento Juvenil Comunitario está llevando a cabo el Campamento Soldadito de Mi Patria, del cual se benefician gratuitamente cientos de niños de esta localidad. Esta institución sin fines de lucro de la provincia Sánchez Ramírez clama por la pronta construcción de una casa que aloje la juventud de la provincia Sánchez Ramírez, así como también exige más apoyo directamente del gobierno de la República Dominicana para seguir realizando esta labor sin fines de lucro. Desde Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, para AN7 Dauri Reyes.